¡Suscríbete al canal! ¿Y qué elementos necesitamos para poder lograrlo? Pues mira, voy a empezar con un lápiz café mate. Ok. Como es waterproof y tiene muy buena pigmentación, para no correr riesgos de que se me seque muy rápido en el párpado, pues prefiero difuminar el producto primero aquí y empezar siempre de menos a más. Padrísimo, lo que significa que si tú te metes a bañar o te metes al ver que no pasaría pero nada, o sudas y no pasa nada. Créeme que con este lápiz no hay riesgo y, o sea, el color se queda porque se queda. Ahora, para la profundidad de textura, utilizaste un pigmento que me encanta, que tiene diferente tonalidad. Es un pigmento holográfico, pero lo que haré primero es que seleccionaré mi centro de luz con este lápiz, deposito el color con la intención de atraer la luz hacia el párpado. Y no salirte de esa zona ahorita que pongas el pigmento. Así es. ¡Guau! ¿Qué color es? Ahorita lo que estoy haciendo, este es un color dorado, pero lo que estoy haciendo es que con estos lápices sea más fácil la atracción del color y haya muchísima más pigmentación para que al final el look termine como mi look del lado derecho. ¿Cómo pegas el pigmento? Luego se sufre mucho con eso. ¿Le pones algún pegamento o solamente con el lápiz? Existen muchas maneras de aplicación. El lápiz básicamente es para darle mayor intensidad al color, pero lo que yo te recomiendo para que no te compliques tanto la vida es que humedezcas un poco el producto y con eso tienes. Te ve padrísimo. Y lo increíble es que podemos utilizar esta sombra que dé el efecto 3D en diferentes colores. Así es. Existen gran variante de tonalidades, entonces no te tienes que preocupar por eso, pero puedes jugar. O sea, este es un diseño y una opción que yo les doy, pero puedes jugar con los tonos, no necesariamente tiene que hacer así. Y es un color, es un estilo muy divertido que lo puede utilizar cualquier persona. Abre. Así que arriesguense, hágalo, porque Simri le va a dar cuatro regalos a las primeras cuatro personas que nos manden su fotografía haciendo este look. Que recreen este look. Los cuatro mejores looks que se hayan recreado pueden ser los ganadores del premio. Hay cuatro premios, sí que ya lo saben, envíelos, arroba Venga la Alegría, ya lo saben, TVA, ahí estaremos pendientes de las fotografías. Gracias, Simri Amner, gracias. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separamos programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!